Moriría si llegara a ser de él Eres lo más importante Si eres tú, no está la suerte Moriría si... Y el sentimiento 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 El primer aniversario "'Sé bien que yo me he sido es el algo' Y por eso吃é tu fiesta TNT Quiero otra discusión Extraño si ella te nace Y sé que no sé si me pasas en mis ojos Entiendo que yo te quiero como a nadie más Que nada resolvemos con te La diferencia me está matando Conténme que me duele mucho verte llorar Cosas que sueles imaginar En realidad nada está pasando Moriría si llegara a perderte Eres lo más importante Si eres tú no está la muerte Moriría si llegara a perderte Eres lo más importante Si eres tú no está la muerte Eres lo más importante Si eres tú no está la muerte Y ese checo Y ese checo Y un brazo destinoza En Filagentia Y ese mando Y el Brooklyn Nueva York Sé bien que yo me sigo en mis ojos Y por eso es que te quiero estar confiando Quiero otra discusión Extraños que ella relaciona Y ese que no sé si me pasas en mis ojos Entiendo que yo te quiero como a nadie más Que nada resolvemos con te La diferencia me está matando Conténme que me duele mucho verte llorar Cosas que sueles imaginar Cosas que sueles imaginar En realidad nada está pasando Moriría si llegara a perderte Eres lo más importante Que seré tú no está la muerte Moriría si llegara a perderte Eres lo más importante Que seré tú no está la muerte Es lo más importante Que seré tú no está la muerte